a crecer. Este año tenemos previstas cinco aperturas, bueno, ahora os contaremos. Bueno, ahora ya lo cuentas. Ahora os contaremos. Bienvenido, tu escenario y tu público. Bueno, muchas gracias, José, Dani, Gastro Marketing, por invitarme y por darme la oportunidad de exponer cuál es nuestro sueño, cuál es nuestra aventura y cómo hemos llegado hasta aquí en, como os decía, estos últimos seis años. Voy a tratar de explicar cómo hemos llegado hasta aquí, quiénes seremos y, como decía en la introducción, por qué nosotros considerábamos, cuando arrancábamos en nuestro modelo de negocio, que realmente no hace falta ser un experto en un sector determinado, sino que nuestra filosofía siempre ha sido contratar a profesionales que fueran puramente técnicos en cada una de sus materias. Nuestro objetivo y nuestro mayor reto era saber identificar dónde estaba el talento en cada una de las áreas y, a partir de ahí, con una historia detrás y con un modelo de negocio que nosotros teníamos predeterminado y que queríamos implementar en una ciudad como Madrid y que veíamos que había un hueco importante en el mercado, pues hemos ido desarrollando hasta dar con lo que es La Rumba. Bueno, el grupo La Rumba, os decía, fue fundado final de 2012, principios de 2013 abrimos nuestro primer restaurante con el objetivo de acercar el lujo al cliente de una forma asequible. ¿Qué significa esto? Significa que, antiguamente, en la ciudad de Madrid, hace unos años, había un único corte de restaurante. Era un restaurante donde era todo un corte clásico, tenías mantel blanco, los camareros iban todos pantalón negro, camisa blanca, no se cuidaba la luz, no se cuidaba la acústica, no se cuidaba el sonido, no se cuidaba la presentación de los platos. Era una cocina, era una restauración muy centrada en el producto y con grandísimos profesionales, por supuesto, pero le faltaba generar una experiencia alrededor de la mesa, que es lo que ya no solo en restauración, sino en todos los sectores ahora mismo que estamos viendo, que están implementando tanto en retail como en otros sectores, implementar una experiencia alrededor del mero producto. Cada día en el grupo servimos alrededor de 4.000 comidas, tenemos un millón 100.000, el año pasado dimos un millón 100.000 clientes de comer, lo cual ya se empiezan a hacer cifras que marean. Y bueno, como os decía, es un modelo no construido desde la hostelería. Este modelo de negocio lo desarrollamos mi socio Fernández y yo a finales de 2012. Nosotros teníamos negocios de noche, teníamos discotecas, teníamos bares, salas de conciertos y lo que nos dimos cuenta es que al final un whisky con Coca-Cola en un vaso de tubo y tres hielos era igual en un bar cutre y putrefacto que en una superdiscoteca. Lo que marcaba la diferencia era la experiencia y era el ambiente. Entonces nosotros decíamos, si al final, ¿por qué un whisky o un Coca-Cola en este bar te cuesta 4 euros y en este te cuesta 15 o 16? Lo que marca la diferencia es el ambiente. Entonces el ambiente está constituido de, evidentemente, de gente, gente con lo que llamábamos nosotros gente guay, gente guapa, evidentemente una decoración, un sonido, una transitabilidad, que es importante cómo gestionamos la experiencia, cómo se mueven nuestros clientes a través de nuestros espacios, para lo cual es importantísimo el diseño del que luego hablaremos dentro de la gestión de la experiencia, cómo diseñamos nosotros nuestros espacios y una serie de cualidades que debe tener un restaurante para generar una experiencia positiva. Entonces, os decía, no es un modelo construido de hostelería porque nosotros no tenemos ninguna formación de hostelería. Nosotros venimos cada uno de un sector diferente. Yo vengo del sector financiero, donde estuve trabajando 10 años. Mi socio Fernando ha sido un emprendedor prácticamente desde que nació y luego el resto de mis socios, pues cada uno venía a un sector determinado, entonces cada uno íbamos aportando nuestro punto de vista para construir el modelo que queríamos en la RUMO. Era un reto, evidentemente nosotros tenemos un reto cuando a la hora de fallar una cocina o fallar algún plato sabemos que no nos gusta, pero no sabemos entrar dentro de una cocina y decirle al cocinero esto no me gusta o está mal hecho porque se te ha pasado la cocción dos minutos y medio porque le teníamos que haber dado más hósper o le teníamos que haber dado más plancha. Esa es la parte en la que nosotros somos más débiles. En lo que somos más fuertes es en gestionar un modelo empresarial con un concepto detrás. Y siempre decimos que nuestra idea nació de la envidia. La envidia porque nosotros viajamos por Europa y por otras ciudades del mundo y lo que veíamos eran modelos de negocio que en Madrid no existía. Como os decía antes, el modelo de negocio en Madrid era un modelo muy clásico. No existía ese concepto de acabar de cenar y tomarte la copa en el mismo sitio, sino que cuando nosotros salíamos a cenar, tú salías quedadas a las 10, a las 12 el camarero ya estaba con el boli dándole tiquitiquitiqui mirándote, empezaban a subir las luces y te quedaban mirando para echarte el local porque querían cerrar a las 12 de la noche para que te fueras al bar de primera hora. Después del bar de primera hora, a las 2 y media cerraban el bar para que te fueras a la discoteca. Y luego a partir de las 3 estabas en la discoteca hasta las 6. Entonces, nosotros cuando íbamos a otras ciudades de Europa, lo que veíamos es que dentro del propio restaurante se generaba una actividad de copas. Entonces, eso nos parecía evidentemente muy cómodo como cliente y decidimos implementar este modelo de negocio en Madrid. El primer restaurante en el que nosotros abrimos fue Pipancó, 2013. Era un restaurante pequeñito, intentamos implementar este modelo de negocio pero nos dimos cuenta de dos errores. Uno, era muy pequeño, entonces la gente no se generaba el suficiente ambiente para crear un ambiente de copas y segundo y muy importante, teníamos vecinos. Entonces, generábamos una actividad musical que generaba molestias. Con lo cual, erramos en nuestro primer. El restaurante como restaurante funcionaba muy bien, pero esa combinación de restauración más venta de copas de la que nosotros teníamos experiencia, pues fracasó. Entonces, decidimos buscar un segundo espacio que tuviera un tamaño más grande. Es cuando abrimos Marieta y Marieta siempre decimos que fue el inicio del Grupo La Rumba porque fue realmente donde nos hicimos un hueco en el mercado, donde nos empezamos a hacer un hueco en el mercado y donde empezamos a tener cierta notoriedad. Ya era un espacio mucho más grande, donde la gente podía ver y ser visto, que era uno de los objetivos que siempre tenemos, y donde se generaba esa actividad de cena o comidas, luego cenas y actividad de copas con disc jockey y equipos de sonido, ambientación, etc. Ahora mismo el objetivo del grupo es seguir creciendo en España y en Europa, replicando algunos de los modelos más icónicos. En 2020 tenemos previstos 50 millones de facturación, 27 locales, son 22 más 5 que abrimos en la ciudad de Madrid en este 2020, 800 colaboradores y tres ciudades. Aquí lo podéis ver, ahora mismo solamente estamos en Madrid, pero ya tenemos firmados, de acuerdo, y aprovecho ya para comunicar, que abrimos el año que viene aquí en Málaga, con lo cual es un placer y una oportunidad tremenda poder estar aquí hablando hoy. Y bueno, abriremos en Málaga, junto al Hotel Only You, en Águila Alameda. Abriremos un Beach Club también en Marbella, el año que viene. En Cuba hemos abierto nuestro primer proyecto internacional, que hemos abierto un restaurante en La Habana Vieja, junto con unos socios locales. Y luego tenemos en perspectiva, bueno, Sevilla, que abrimos también este año. Y en perspectiva tenemos Valencia, Lisboa, Barcelona, Londres y Edimburgo. Bueno, estos son mis socios, justo los que empezamos este sueño. La misión del grupo ha sido acercar el lujo a la restauración al alcance de todos. Yo siempre cuento una historia que fue muy significativa para mí, pero cuando abrimos Perra Chica, que es un local de mil metros cuadrados en la calle Luis Gonzalo, el primer día que abrimos se acercó una señora, yo estaba en la puerta, y con miedo miraba desde fuera, la invité a entrar, y la señora me decía que no, que no, que no, que no quiero entrar. Y me decía, pero ¿por qué no quiere entrar? Y dice, no, no, porque no voy a poder pagar el restaurante. Y yo le decía, a ver, pero ¿qué presupuesto cree que tiene para este restaurante? Y dice, no, pues esto debe costar 60, 70 euros. Entonces le invité a pasar, le enseñé la carta, y cuando vio los precios de la carta se quedó alucinado. En ese momento reservé, y ahí es cuando me di cuenta de que al final nuestro modelo estábamos atrayendo el lujo de un gran restaurante con una inversión muy potente, con un interiorismo muy cuidado, pero a un tique medio de 25 euros. Lo cual, eso era lo que nosotros llamamos dar liebre por gato. La visión, nuestra visión es llegar a ser el mayor grupo de restauración organizada en el mundo. Hemos empezado, es una visión evidentemente ambiciosa, pero está dentro de nuestro ADN ser ambiciosos y tener un sueño de poder crear una marca parida en España y que podamos exportar a todo el mundo. Los valores que tenemos en la compañía son hospitalidad, primer valor, por tantísimo. Nosotros no entendemos la restauración sin un concepto de hospitalidad, sin un concepto de sonrisa, sino un concepto de recibir a gente dentro de tu casa, al igual que si fueran los invitados. Trabajo en equipo, importantísimo. Nosotros somos modelos de negocio de muchísimo volumen. Entonces, el trabajo en equipo y la gente positiva y colaboradora es parte esencial de la contratación de nuestros empleados. Y luego, como os decía, y de lo que vamos a hablar hoy, de experiencia de cliente y de empleado. En 2019 hemos cerrado 615 empleados de 27 nacionalidades. Este año ha habido un hito muy importante, que ha sido la creación de una escuela de formación, lo cual está generando impactos muy positivos dentro de la compañía, porque la gente ya entra a formar parte de un restaurante y no, como hacíamos antes, que contratábamos a una persona y directamente le echábamos a los leones y le decíamos «Tienes que hacer esto, esto y esto». Le damos una formación de 20 minutos y enseguida le lanzábamos al público. Ahora no, ahora pasan por una formación en una escuela interna del grupo durante una semana. 76% de todos nuestros puestos de responsabilidad es promoción interna, lo cual es algo que estamos muy, muy orgullosos. Hemos gestionado durante el año más de 800 eventos, generando unas ventas de 3 millones de euros de eventos, con un 33% de rotación. Colaboramos muy activamente con, y es algo de lo que estamos también muy, muy orgullosos, con 18 diferentes ONGs al año y fundaciones. Y luego estamos 100% comprometidos con el ambiente. Antes hablaba Ana del compromiso con el medio ambiente. Es una tendencia innegable que debemos cuidar el planeta y que cada vez nuestros clientes, y sobre todo nuestros clientes más jóvenes, están absolutamente concienciados sobre los materiales que utilizamos a la hora de cocinar el food waste. Hablábamos antes de Chukuchuco. Nosotros trabajamos con una plataforma que es parecida, se llama ComeFi, que también está enfocada a evitar el desperdicio. Entonces, lo que haces es que nosotros, por ejemplo, publicamos los productos que nos van a poner malos y la aplicación lo saca con el 50% de descuentos. Una aplicación que está funcionando muy, muy bien, contienen ahora mismo unos 100.000 usuarios en Madrid. Van a empezar a salir ahora a Barcelona y la verdad es que te trae un público y te trae un goteo de clientes todos los días que al final, a un 50% de descuento sobre el precio de carta, tienen la posibilidad de ir a recoger la comida al restaurante. ¿Qué es lo que más valoran nuestros clientes cuando van al restaurante? Esto es importantísimo entenderlo. Nosotros, cuando empezamos este proyecto, leímos la famosa encuesta esa de Francia, que al final la comida era el cuarto, en un restaurante la comida era el cuarto aspecto más valorado por los comensales. Para nosotros era impensable, no estábamos en este sector y dice, ¿cómo va a ser la comida? Porque cuando nos preguntaban la comida siempre estaba en el primer puesto. Y nos fiamos mucho de esa encuesta que salió en Francia y enfocamos todo nuestro negocio a, oye, centrémonos realmente en qué es lo importante dentro de un restaurante. Si hay otras tres cosas antes que la comida, la comida evidentemente es importante, pero centremos mucho esfuerzo y mucha inversión en todo lo anterior. Entonces, experiencia de cliente y servicio. ¿Cómo creamos esa cadena de valor desde que un cliente trata de reservar hasta que le devolvemos las llaves con el aparcacoches para irse a su casa? Ambiente y diseño, fundamental. ¿Cómo diseñamos los espacios? ¿Cómo hacemos? ¿Qué materiales utilizamos? ¿Qué luz le damos? El equilibrio calidad-precio, importante, y la comida. El Grupo La Rumba fue fundado con el objetivo de poner a la mujer en el centro del negocio. Todos nuestros negocios están enfocados a que la mujer se sienta cómoda dentro de nuestros restaurantes. ¿Y por qué hacemos esto? Pues lo hacemos porque nosotros entendimos que las mujeres salen mucho más a tomar algo o a comer que los hombres y que las mujeres perciben o son mucho más sensibles a una serie de cosas que los hombres, como parte de nuestra belleza, pues somos más básicos y nos importa casi casi que la carne llegue caliente, pero no le damos importancia a otros factores como son la presentación de los platos, la luz, el sonido, la decoración, que hay unas flores en la mesa que no las haya, el tipo de música, el tipo de carta. Incluso en el diseño de la carta, nosotros veíamos que teníamos que diseñar cartas con un modelo mucho más a compartir y no tanto platos principales. Entonces, nosotros teníamos que diseñar cartas donde la gente fuera o tuviera la posibilidad de ir a tomar algo sin hacer un desembolso económico muy, muy alto y diseñando todo para que la mujer estuviera cómoda dentro de nuestros restaurantes. El otro factor que era muy importante que es que nosotros, la mayoría de las veces que salimos a cenar con nuestras mujeres, el sitio lo eligen ellas. Entonces, si ellas salen más a cenar y cuando salimos con ellas, lo eligen ellas mayoritariamente el sitio, pues hay que hacer un modelo de negocio basado en la mujer. Nosotros siempre decimos que, bueno, nacimos durante la crisis financiera, 2012 era el peor momento de la crisis económica y era un momento donde era terriblemente arriesgado hacer una inversión, ningún banco te daba dinero y, evidentemente, el consumo estaba en mínimos. Pero para nosotros supuso una oportunidad tremenda, una oportunidad tremenda de firmar contratos inmobiliarios a largo plazo únicos. Como todo el mundo estaba abandonando sus negocios y los operadores inmobiliarios o los propietarios estaban sumidos en el miedo, pues firmamos contratos muy, muy buenos a largo plazo. Además, había grandísimos profesionales buscando gente que invirtiera y que tuviera la capacidad de emprender proyectos de futuro en una situación de miedo. Entonces, tuvimos la grandísima suerte de poder contar con profesionales de altísimo nivel que nos han hecho crecer. Como os decíamos, nosotros no somos hosteleros. Entonces, ese momento, con esa capacidad de atraer a profesionales de la hostelería con grandes capacitaciones técnicas, hizo que se conformara un equipo muy potente. Nosotros siempre decimos que vendemos felicidad. Nosotros siempre imaginamos ese oficinista, ese dependiente de tienda o ese trabajador que, al final, como todos, muchísimos días estamos abrazados. Cuando estamos quemados en el trabajo y no podemos más, ¿qué haces? ¿Llamas a tu mujer, llamas a tu novia, llamas a un amigo? Oye, vamos a tomar algo. Entonces, en ese momento es cuando nosotros tenemos que generar un ambiente en el que nosotros, o nuestros clientes, mejor dicho, se olviden de cuáles son sus problemas o durante esas dos horas estén en un ambiente cómodo, agradable y que todo el personal que esté dentro de ese restaurante esté enfocado a generar felicidad. Siempre les digo a los equipos que nadie se imagina en El Rey León, que llevan, no sé, alrededor de 20, 25 años, que un actor del Rey León salga porque se ha enfadado con un amigo y que salga con la cara triste a actuar. O sea, es impensable. Para ellos es exactamente igual. Siempre les decimos que cada noche, cada servicio es una función en la que hay que poner la mejor de las caras, hay que saber actuar y bailar, como lo hacen los actores del Rey León, porque el cliente que paga y que viene de nuevas no tiene que pagar la frustración de nadie y todo lo contrario. Lo que tenemos que generarles es ese momento de felicidad. Luego, como os decía, esa experiencia previa a la venta de copas, nosotros intentamos todo lo que habíamos aprendido en los bares, en las discotecas, de esa generación de ambiente, aplicarlo al modelo de restauración. Luego, otra de las cosas que nos vimos muy beneficiados es que el gasto en Madrid, en hostelería, es realmente alto. Nos pasaron un estudio que, mientras en Europa el 3% del gasto del europeo se consume en restauración, en Madrid es del 15%. Nosotros tenemos una ciudad en la que, gracias a Dios, el madrileño sale mucho y gasta mucho en restauración y en ocio. Cada restaurante tiene una historia que contar. Antes hablábamos del storytelling, evidentemente, para nosotros es crítico también. Los dos, mirad, son 22 restaurantes actualmente, pero cada uno con un concepto diferente. Tienen un nombre diferente, una historia diferente, una música diferente, unos uniformes diferentes y un concepto que es, a nivel creativo, muy difícil de gestionar, porque tienes que hacer un desarrollo creativo muy importante, de intentar visualizar y conceptualizar diferentes restaurantes y en tan poco tiempo, pero era importante el hecho de que nosotros, luego, todas nuestras acciones de comunicación y todas nuestras acciones de marketing vayan enfocadas a esa historia. Por ejemplo, nosotros en Marieta nos focalizamos en que Marieta era una amiga nuestra que viajaba por el mundo. Entonces, toda la historia de Marieta y toda la comunicación, tanto en diseño de materiales como a nivel comunicación, va enfocado a esta historia. Por ejemplo, los miércoles hacemos, cada tres meses cambiamos de país. Entonces, Marieta está en un país del mundo. Entonces, durante esos tres meses, todos los miércoles, hay un grupo en directo que toca música en directo de música propia de ese país, hay un plato típico de ese país y hay un cóctel típico de ese país. Entonces, esto, crear una historia, luego te da mucho contenido de cara al futuro. Líneas de negocio que tenemos en la rumba. Bueno, nosotros tenemos básicamente dos modelos de negocio. Uno que es la rumba, que son tiquet medios 25-30 euros con una calidad-precio competitiva y con una atención al detalle. Y luego, por otro lado, tenemos lo que llamamos Experience Group, que es un grupo nuevo que hemos creado junto con otros accionistas, que es un tiquet medio superior, 50 euros, con mucho más centrados en el producto y con profesionales más cualificados. Entonces, dentro del grupo de la rumba diferenciamos varios modelos. Los que llamamos Oling One. Los que llamamos Oling One son restaurantes que abren desde el desayuno hasta las dos y media de la mañana que cerramos con las copas y el desyoke. Entonces, dentro de este modelo de negocio, tenemos negocios como Habanera, como Marieta, Perra Chica. Son negocios, como veis, que necesitan y requieren de unos tamaños mínimos para generar ese ambiente que al final entre un número determinado de personas en las que se cree un ambiente, que también contamos con locales que están dentro de espacios de oficinas para no molestar, que tienen alturas, que tienen mucha altura de techos para intentar jugar con los diferentes niveles, etc. Lo que llamamos restaurantes de barrio. Son restaurantes sin salida de humus. Pipa en Cofo fue nuestro primer restaurante y Frida, otro restaurante que tenemos en Chueca. Son restaurantes pequeñitos, con una carta muy sencilla y con una carta que invita a lo que decía antes, a mucho compartir, a sitio de barrio, que al final el trato con tus clientes es muchísimo más personalizado. En los restaurantes grandes, imaginaros, en una Habanera, por ejemplo, tenemos 85 empleados. Entonces, el personalizar el trato en un restaurante tan grande es un reto tremendamente difícil. Uno, por la rotación. Dos, porque al final es muy difícil que te toque el mismo camarero cada vez que tú vas a un restaurante con 270 puestos. Entonces, en este tipo de restaurantes, por ejemplo, como Pipa y como Frida, la atención sí que es muchísimo más personal, conocen mucho más a sus clientes y eso se nota. Restauración dentro de hoteles. Dentro de la restauración dentro de hoteles nosotros tenemos dos modelos. Uno, donde invertimos y entramos dentro de hoteles. Son hoteles unifamiliares. Nosotros no entramos en grandes cadenas de hotelería. Entonces, nosotros tenemos con una cadena familiar que se llama WP en Plaza de España, el restaurante Botania. Tenemos el restaurante Caramba dentro del Hotel Regina. Y en Arabaca tenemos un complejo de siete restaurantes dentro del Hotel Arabaca Village. Luego, con las grandes cadenas hoteleras, lo que sí hacemos son asesoramientos. Hacemos asesoramientos que hacemos básicamente modelos de implementación de negocio dentro de hotelería. Entonces, uno de ellos es lo que os ponía al principio en el modelo de expansión. Abriremos un modelo de asesoramiento en Edimburgo con la cadena Marriott o la marca W. Y luego, esto es un modelo de negocio que empezamos ya este propio mes. La creación de marcas blancas. Hemos creado cuatro marcas blancas. Antes hablaba Ana de las Dark Kitchen. Nosotros lo que veíamos es que evidentemente el delivery está creciendo a ritmos brutales y teníamos que meter la pata en este negocio. Entonces, lo que hemos hecho es crear cuatro marcas diferentes para delivery, pero en vez de crear una cocina central o unas propias de Dark Kitchen, lo que estamos haciendo es, dentro de todas nuestras cocinas, habilitar un espacio específico para producir estas marcas de delivery. Entonces, nosotros utilizaremos toda la fuerza comercial y de comunicación del grupo para lanzar estas marcas a través de todos los agregadores, tanto Uber Eats como Globo, Just Eat, etc. para lanzar una marca de poques, una marca de hamburguesas, una marca de tacos y una marca de pizzas. Entonces, principalmente lo que hemos hecho es que salgan las producciones de cinco restaurantes de Madrid. Sabéis que estos agregadores limitan el espacio geográfico de reparto desde el restaurante hasta la casa del cliente. Entonces, nosotros lo que hemos cogido, el mapa de Madrid, hemos dicho dónde están nuestras cocinas para nosotros poder alcanzar todo el radio de Madrid Centro. Entonces, a través de... Si nosotros hubiéramos montado una cocina central, desde esa cocina central solo llegamos a 2,5 o 3 kilómetros alrededor de esa cocina central. Haciéndolo y produciendo estas marcas, todas las cartas, desde todas esas grandes cocinas de nuestros restaurantes, conseguimos llegar a todo el centro de Madrid. Lo cual es importante para dos cosas. Uno, por el volumen. Lo que hace el volumen de venta es que te posiciona arriba en estas plataformas. Y dos, que ya tenemos la inversión hecha. Lo cual era también un punto tremendamente importante. Experience Group. Este era el segundo modelo de negocio que os decía antes. Este es un grupo que hemos creado con diferentes accionistas, donde estamos ya a ticket medios, nos vamos a ticket medios de 50 euros y con profesionales altamente cualificados. Son, en el caso de Carbon Negro, es un clásico asador, al igual que en Abrasa. Y en Humo es una cocina japonesa mediterránea, pero con materias primas de alta calidad. La tecnología. Antes hablábamos de la tecnología y la importancia. Nosotros en España tenemos una ventaja tremendamente competitiva. Y es que el 87% de los españoles tiene un smartphone. Yo no sé aquí con el paro que tenemos, pero es impresionante la inversión que hacemos en teléfonos móviles, en dispositivos móviles, con el coste que tienen. Pero esto para los restauradores supone una ventaja competitiva, porque primero genera un ahorro de costes y segundo nos permite ser tremendamente innovadores. Nosotros, para que seáis una idea, hace un año el 70% de nuestros clientes reservaban a través del teléfono y un 30% a través del móvil. Y esto ya se ha invertido hasta un 53% y un 47%. En España, más o menos, están en los ratios que nos movemos nosotros. En Estados Unidos, que es el país que va siempre por delante, los ratios de reserva por móvil ya pasan al 70% y es un poco el objetivo que nosotros nos hemos marcado, llegar al 70% de reserva a través de móvil. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Facilitar el posicionamiento dentro de Internet, dentro de Google, para cuando alguien busca un restaurante, intentar llegar a él de forma efectiva. Y luego, trabajar muy fuerte la tecnología donde trabajamos con diferentes empresas. Nosotros siempre decimos que la tecnología, al final, no es disruptiva de por sí. Lo que marca la diferencia es quién está detrás, qué personas están detrás del uso de esa tecnología y qué uso le damos a la tecnología. Entonces, trabajamos, evidentemente, con diferentes plataformas para reservas como el manager, Google, que ahora se ha metido en el mundo de la reserva y que también está entrando y penetrando muy fuerte en el mercado. Tenemos acuerdos con diferentes plataformas de captación de clientes extranjeros, como OpenTable. Hemos cerrado un acuerdo con Airbnb también para la captación de usuarios que vengan a la ciudad. y aparecer como recomendados dentro de sus plataformas. Fiverr, PlanPlanner, para Delivery. Ya hemos hablado un poco de cuáles son los agregadores con los que trabajamos y de ICG, que trabajamos como un ERP. GoodJob es una herramienta tremendamente útil que es para recomendar. Es una plataforma exclusiva interna para los empleados del grupo. Entonces, lo que haces tú es que durante cada mes puedes recomendar a tres compañeros. Entonces, no se puede hacer ninguna recomendación, ninguna crítica negativa, sino que tú haces de forma pública el trabajo bien hecho por parte de tres compañeros tuyos. Otra de las plataformas con las que hemos empezado a trabajar ya es con el pago por móviles. Hemos empezado en Chueca, en Frida, con PayQui, que es una plataforma en la que tú directamente haces una foto con código QR, te conectas a una mesa, pides desde esa plataforma, y pagas. Entonces, lo que nos damos cuenta es que hay determinados modelos en los que, a lo mejor por la velocidad en la que comes o por el tráfico que tú tienes de paso por delante de tu restaurante, pues tienes que generar esa rapidez de movimiento. Los camareros son los que son, pero lo que sí que podemos darles a los clientes son plataformas y tecnologías para que aceleremos el proceso de ejecución de la comida. Entonces, directamente hay unos ahorros que son evidentes, que es que no necesitas un camarero, porque directamente tú te conectas a la mesa y directamente tú ordenas. Simplemente el camarero te traerá la comida y la bebida que le salga en la comanda dentro de la cocina o de la barra y podrás pagar incluso desde ahí. Y luego, pues, un software de nóminas. Bueno, estos son algunos casos de redes sociales, en los que nosotros estamos muy importantes. Tenemos más de 230.000 seguidores. La prensa, aparición en prensa, también muy, muy importante. Está dentro de la prensa. Eventos que hemos hablado antes. Más de 800 eventos el año pasado, con 3 millones de eventos facturados, lo cual es un 8% de la facturación total. Y un departamento al que le damos mucha importancia. Más de 60 marcas trabajadas con ellos. Y, bueno, pues, diferentes críticas. Y un departamento que trabaja muy, muy bien. Estos son algunos ejemplos de fiestas que hacemos. Y vamos directamente a la cuestión, porque yo creo que me estoy comiendo el tiempo. Sí, cinco minutillos más. Entonces, nosotros no entendemos la gestión de la experiencia del cliente sin la gestión de la experiencia del empleado. Nosotros entendemos que el empleado es el que está en contacto directo con nuestros clientes. Entonces, si nosotros no sabemos gestionar correctamente a nuestros empleados, difícilmente un empleado malhumorado va a poder transmitir esa experiencia de cliente. Entonces, yo leí una vez un dato que me llamó mucho la atención. Es que los directivos solo dedican el 2% de su tiempo a buscar talento para sus equipos. Pero, sin embargo, luego invierten hasta un 70% de su tiempo en gestionar los problemas derivados de una mala selección. Entonces, eso a mí me llamó mucho, mucho la atención. Y desde que lo leí, hago dos entrevistas a la semana de forma aleatoria. Entonces, yo, mi departamento de recursos humanos, me tiene puestas dos entrevistas todas las semanas de diferentes posiciones para ir viendo gente, viendo gente, viendo gente, para ir seleccionando talento. Al final, en una empresa de servicios, la tecnología ayuda, pero lo que os decía, que al final lo que marca la diferencia son las personas. Es importante que a los empleados, pues, prender a un proyecto de crecimiento, que no seamos una empresa que estamos parados, exponer cuál es el plan de la empresa a tres años. Hay mucha gente que trabaja en las empresas y no saben lo que va a pasar en sus empresas durante los tres años. Entonces, es importante definirlo, lo primero, y segundo, comunicarlo. Es todavía más importante que definirlo. Si tus empleados no saben a dónde quieres ir, a dónde te diriges, pues, andan perdidos. Les tienes que decir hacia dónde vamos. Luego, contagiarles la ilusión del sueño, o sea, transmitirles esa ilusión día a día y que sepan, y que cuando ellos estén en un mal momento, pues, estar ahí para apoyarles y mostrar esa cara y esa ilusión que tenemos con el proyecto. Formación, evidentemente, dedicar mucho parte del presupuesto a inversión, pertenecer a una empresa innovadora, que hagamos cosas como la que os decía, un apoyo mucho en la tecnología, el salario emocional, retribución variable en base a objetivos, muy importante, ¿vale? Que al final la gente esté valorada y esté pagada en base a una consecución de objetivos y no simplemente por un salario fijo. Campañas de mayores de 50 años, hemos hecho una contratación a personas mayores de 50 años. Luego hemos generado un día de la rumba, que en julio cerramos todos nuestros restaurantes y cerramos una finca para hacer una fiesta y un día de reconocimiento global a todos los empleados. Y pasamos ya al último punto, que es la experiencia de clientes. Si queréis, vamos directamente a qué valora nuestro nuevo perfil de cliente, pues, evidentemente, la cultura de los productos, el origen y la trazabilidad, la inmersión y la experiencia de lo que ya hemos hablado, que sea la exclusividad alcanzable, es decir, alcanzable, que también hemos hablado, acercar el lujo a los clientes, el cuidado por la decoración, negocios más humanos y más personales, a pesar de que utilicemos la tecnología, tenemos que darle calor y tener un trato cercano con los clientes, profesionalización en la gestión, fundamental, ¿vale? Que al final todo el círculo de valor y la cadena de valor se vea un control. Preocupación por la presentación, en lo que nosotros dedicamos mucho tiempo, y conocimiento, inteligencia emocional y empatía. Y el último punto, que es el ciclo de la experiencia de cliente. Entonces, aquí, básicamente, cómo afecta desde el diseño del restaurante, que sería el primer punto. Hemos hablado, oye, el interiorismo que tenemos que hacer tiene que ir acorde con la historia que queremos contar, ¿vale? Entonces, tú no puedes contar una historia sobre Marieta, que va a ir todo de viaje, cuando la decoración, a lo mejor, es de tipo industrial, que no tiene nada que ver con viajes. Nosotros siempre buscamos locales luminosos, ¿vale? Si nosotros vendemos felicidad, meterte en un sótano, por muy buena iluminación que le des, pues nunca te va a generar la máxima felicidad. Alturas, ver y ser visto, acústica y sonido, los olores, muy importantes, a qué olores quieres transmitir. Materiales cálidos y vegetación. Nosotros abrimos desde el horario del desayuno, en algunos casos, hasta por la noche, tenemos que crear ambientes en los que tú te sientas cómodo a la hora de desayunar y te sientas cómodo a la hora de vender copas. ¿Cuál es la diferencia de ambientes entre uno y otro? Que tú vas modificando el ambiente, ya te digo, cerrando, bajando la luz, subiendo música, pero el clima cálido y confortable debe estar siempre. Uniformidad en la plantilla, cómo diseñamos y los materiales de las cartas, cómo planificamos las cartas, cómo metemos ahora y cómo estamos a las tendencias últimas de meter productos healthy. Entonces, nosotros ya dentro de nuestras cartas, pues tenemos que dedicarnos un apartado específico para la gente que se quiera cuidar. Entonces, si tú te quieres cuidar, directamente, te lo ponemos muy fácil, te damos 10 alternativas, donde son platos de baja intensidad grasa y esto lo que te permite es que sin pensar, tú puedes venir todos los días a elegir un plato diferente a la carta. Presentación de los platos originales y estar muy atentos a las tendencias del mercado. La gestión de la reserva, vamos a hablar antes, es muy importante, lo primero que te sepan encontrar. ¿Cuántos restaurantes he dejado yo de ir? Porque no los encontraba o porque llamaba y no me atendían el teléfono. Entonces, nosotros desde que teníamos dos restaurantes establecimos o hicimos un call center. Nosotros solo tenemos un 3% de llamadas no atendidas, lo cual es importantísimo. Luego, que sea fácil o que te hagan la confirmación inmediata. Importantísimo que no te llamo, ahora te llamo y te digo si puedes o no y muchas veces ni te vuelven a llamar. Facilidad en los cambios y el uso de tecnología. El día del servicio. El día del servicio os decía que toda la cadena de valor implica desde que el aparcacoches, el servicio de aparcacoches, vayan bien uniformados, te reciban, te den los buenos días a las buenas noches y sean educados, hasta la recepción, que es uno de los momentos más importantes de la gestión de la experiencia, donde esa hospitalidad, que es uno de nuestros primeros valores, se debe materializar principalmente en la recepción, con una sonrisa, con un saludo y un acompañamiento a la mesa. Fundamental conocer a tu cliente. Es un cliente que ha venido varias veces, es un cliente que tiene unos gustos particulares, son los clientes que en la reserva les hemos apuntado que tienen unas intolerancias o que tienen un gusto específico. Hay que sacarle una tarta para su mujer, que es su cumpleaños, y hay que sacarle la tarta sorpresa. Conocer a tu cliente y esa preparación previa al servicio, fundamental. Y luego ofrecer detalles que marquen la diferencia. Nosotros, por ejemplo, en todo el Grupo La Rumba, regalamos el agua. Nosotros, según te sientas, te ponemos una jarra de agua de Madrid, maravillosa, que mucha gente nos dice, y principalmente un fondo de inversión que entró hace un año, y nos dice, oye, sois conscientes que si no regaláramos el agua, facturaríamos dos millones de euros más, que se dice pronto. Pero al final es un valor y una caracterización que cuando nosotros leemos nuestras críticas es un valor añadido importantísimo y que la gente valora mucho el hecho de que no te cobren el agua teniendo agua de grifo tan buena. Vale, pues desde cargadores móviles para gente que necesita el móvil a identificar si un cliente deja el tabaco encima de la mesa y enseguida sacar un mechero de La Rumba y ofrecer cerillas. Los niños son atención máxima. Es decir, tenemos que habilitar desde sillas para bebés hasta que hay baberos para los niños con juegos, hasta papeles para que pinten y si tú cuidas al niño y estás pendiente de que el niño esté bien, el padre va a estar feliz y va a querer volver porque lo han tratado con cariño. ¿Cuántos restaurantes no tratan con cariño a los niños porque les supone una molestia de que este niño va a consumir solo 10 euros y encima molesta el resto de mis comensales? En nuestro grupo es radicalmente lo contrario. Somos un negocio de familia, somos un negocio desde por la mañana hasta por la noche y evidentemente son súper bienvenidos. Guiar al cliente en la comanda, ofrecer fueras de carta, la limpieza de la mesa, ofrecer música en directo, servicio de guardería. Nosotros el fin de semana en Aravaca ofrecemos un servicio de guardería también a los clientes donde todos los clientes dejan a los niños una guardería con profesionales cualificados y durante toda su comida se están encargando de ellos. Ofrecer cepillos de dientes. A la hora de comer hay mucho ejecutivo que acaba de comer y no tiene cepillo de dientes. Nosotros ofrecemos el servicio de cepillo de dientes para los clientes que lo soliciten. Y luego la gestión de las invitaciones donde nosotros un 2% de nuestro presupuesto lo dedicamos a invitaciones. Lo dedicamos para clientes que vienen y hay que fidelizar o clientes en los que hemos cometido errores y en los que tenemos que invitar. La cuenta. Otro momento clave. Siempre les digo que a lo mejor podemos hacer un trabajo maravilloso en toda esta cadena de valor y cuando llega a la cuenta tardamos 20 minutos en traer la cuenta. Entonces, en ese momento te has cargado todo el trabajo de muchísimas personas en un ciclo muy importante que es el final o prácticamente el final. Entonces, hay que ser muy rápido a la hora de traer la cuenta. La cuenta tiene que ser clara. Nosotros, por ejemplo, separamos si son 5 personas pues dividimos el ticket entre esas 5 personas y ya directamente para que el cliente no tenga que sacar la calculadora y ponerse a calcular te damos el precio por persona. Sin errores, evidentemente. un repaso de la carta la despedida igual de importante que la recepción y la entrega al coche. Y luego, y para acabar la gestión de posventa. Nosotros enviamos a todos nuestros clientes un cuestionario para que rellenen los que quieran cómo ha sido su experiencia. Entonces, hacemos por un lado la resolución de críticas negativas con contestaciones personalizadas y todos los encargados llaman cuando ha sido alguna incidencia grave les llaman para gestionar esa crítica negativa y si ha sido muy grave les invitamos a cenar otra vez para que comprueben que ha sido un hecho puntual y no un error habitual. Y luego, venden de campañas de fidelización con esto. Ahora simplemente os iba a poner un vídeo que dura un minuto. Venga. No, si no lo dejamos y pasamos a las preguntas. No, no, no. Lanza el vídeo. No, no. De mis raíces, rumba son igual, aguanto todo mezclado, pa' que lo bailes tú, mira, hay que no bailar en La Habana, candidato, pa' rumbear en la cadencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Charlie. No hemos quedado sin tiempo para preguntas, pero después tenemos el momento victoria en el que podemos aprovechar y si alguno querría hacer una consulta directa con Charlie, le podéis atrapar. De alguna forma, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo si más adelante les apetece consultarte algo? Bueno, no sé, a través de redes sociales, Instagram… A través de redes sociales que… Charlie Sainz. Charlie Sainz. Sainz, pero en vez de con Y, que me parece E, con IE. Y Sainz sin N, que todo el mundo me llama como el piloto. Pues ya sabéis que a través de las redes sociales le podéis pillar y también, como no, en el momento victoria, al final, pues con una cerveza en la mano, también será buen momento para charlar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias.